Hola, hola. Espérenme un segundo. Que no sé qué pasó aquí. Para conectarme en Instagram también. Creo que ya está. Vamos a esperar. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Feliz yo. Feliz tú. Feliz hoy. Feliz hoy. Aquí estoy. No sé por qué. Ya, ya estoy transmitiendo. ¿Cómo están, amigas, amigos? Feliz inicio de semana. ¿Ven qué les digo? Que siento como que muy seguido estoy aquí diciendo lo mismo. Hola, feliz inicio de semana. Y yo les decía que pues es como un cliché, ¿no? El principio de año, el inicio de semana, del mes. Pero es lindo. Es como que tiene una carga energética que si nos conectamos a ello, porque toda esa energía, pues ahí nos va a llevar. Es como en el mar, ¿sabes? Que si estás adentro, te esperas a que te vayas con la ola y te saque la misma ola. Entonces, hoy lunes, inicio de semana, hay mucha gente que, puchilaguacala, lo platicábamos, pero también hay mucha gente que es como de, hoy voy a cambiar, ¿no? Hacen su dieta, hacen ejercicio, inician algo, cambian un hábito. Ahora, más temprano, sí, les voy a contar. Lo que pasa es que a las ocho de la noche tengo la graduación con los que están en el seminario de abundancia que ya terminó. Terminó la semana pasada y ahora hacemos una graduación con un diploma y nos juntamos en Zoom y con un tequilita, una copa de vino, un té, un vaso de agua, para lo que tú quieras. Brindamos y platicamos de todas las maravillas y de todos los testimonios que tenemos, las experiencias que vivimos con esta nueva conciencia, ¿sabes? Con este nuevo trabajo en relación a la abundancia. Es muy interesante porque pensamos en abundancia y pensamos en abundancia financiera, de abundancia de dinero. Y este es un seminario que nos habla de abundancia en general, ¿sabes? Integral. O sea, sí, claro que económica, pero también física, pero también de salud, de relaciones, de autoestima, de tu relación con Dios. Entonces, una cosa, dice Graciela, yo quiero entrar. Súper. Ahorita termina, les digo, entonces hay que dejar que se siente. Y vuelve a empezar en octubre, porque en septiembre tengo conciencia de salud 1. Pero sí, si ya tomaste conciencia de salud 1, aunque no lo hayas tomado, lo que pasa es que conciencia es como la madre de todos los cursos, talleres, tomando ese ya entras por la grande. Es muy fácil trabajar contigo, porque de una manera muy simple y muy divertida nos enteramos de todo, de la mayoría de los conceptos, ¿sabes? De esta forma de FUM, reprogramar nuestra mente. Así es que cuéntenme cómo va su inicio de semana, su lunes. Traigo el amarillo, que es el color. Les puse en las historias el otro día, alguien me preguntó, oye, ¿y cuáles son los colores? Y ahí viene el arcángel, el color, el día. Y la habilidad, lo que representa. Gran día para ti. Muchas gracias, Ana Luisa. Igual para ti, para toda la comunidad. Sí, además de más temprano, lo voy a hacer un poquito más corto para poderme conectar con el grupo de La Abundancia. Yay, muchas felicidades. Buen lunes. Gracias, Clau, igualmente. Yo amo los lunes. Es para planear, es lo que te digo. Y miren, para planear, de veras, unta, unta. Aquí está. Ya mañana les voy a tener mi, bueno, me voy a tener porque es por mí. Mi cubo. Aquí está. Necesito un pedazo de diórex porque, pues, le metí galleta y corté un poco más, ¿sabes? Entonces, lo tengo que pegar. Ya tengo las imágenes de lo que quiero, lo que me gusta hacer. Y que me recuerde cuando lo use. Y es para subir mi nivel vibratorio. Miren qué bonito. Dice, todos somos unos, todos somos polvo de estrellas. Y la particularidad de mi agenda es que es de marzo a febrero. Y tú dirás, ¿por qué? Porque el año, energéticamente hablando, inicia en marzo, con la primavera. Por eso muchas veces nuestra energía no marchaba con eso que queríamos como ahorita, ¿no? De planear y de iniciar, sí, pero era invierno. Y era como para adentro. De hecho, espérate, no descovijen, apaga la luz. Y en marzo ya es, ¡fum!, ¿no? Vamos para afuera. Entonces, este planeador es una joya. Trae fotos, trae decretos, trae, o sea, ¿qué te gusta? ¿Qué hábitos quieres trabajar? La lectura del mes. Tus ahorros, ¿no? ¿Dónde quieres poner tu dinero? ¿Para qué? Está muy padre, está muy padre. La puedes pedir al cincuenta y cinco, seis, nueve, ocho, seis, veintiséis, veintitrés. Oigan, bueno, pues ya les, el martes empezamos con el arcángel Chamuel. ¿Te acuerdas? El rosa. Ahora vamos con Jofiel, que su color es amarillo. Y vamos a ver qué nos dice. También es bien bonito, véanle la carita. La patita, ¿sí? Bueno, el lunes, recuerden que en este libro de meditaciones diarias, yo soy de Saint Germain, la semana empieza el domingo. Entonces, el lunes no es el primer rayo, sino es el segundo rayo. Y es la llama dorada de iluminación, de amor y paz. Es bien interesante porque los siete rayos nos hablan de paz. Y esto es porque el blanco representa la paz y el blanco está, o en el blanco están todos los colores. Entonces dice, arcángel Jofiel. Actividad, percepción. Color, amarillo solar. Qué bonito, ¿verdad? Y una vez más, acuérdense que es todo el, la tonalidad, desde amarillo, clarito, mostaza, pollito, dorado, todos, 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 todos. Este es muy bonito, muy bonito. Así como el de los miércoles, del arcángel Gabriel, este me gusta mucho. Él representa, hace cuenta, el pensamiento divino, ¿no? La iluminación, el... Y quien hace que se plasme es el rayo azul, que es la voluntad. Que es él, no lo hemos visto porque es el domingo. Aquí en hoy te le echamos un ojito. Pero escuchen qué belleza. Dice, el amado Jofiel, arcángel de la iluminación, dice así. Mi servicio a la vida está en enseñar a la conciencia, permitiéndole descubrir eso que es el poder de la luz. O sea, en la primera esfera, ¿no? Lo que es luz, lo que somos nosotros realmente. Dice, en la segunda esfera, las ideas se cristalizan, la mente. Toman forma. Tú recibes una idea en abstracto, por ejemplo, para una nueva casa. Tu mente entonces empieza a expresar deseo, una casa con tantas habitaciones, un jardín alrededor, etc. Si la idea te agrada, tus sentimientos la energizan, la presión de tu sentir le da vida a la idea y la trae a la manifestación. No sé si lo leí muy mal, pero bueno, ahí les va. Todo ya está dado. No sé si habías oído eso. Todo ya está dado. Y todo es información organizada. Todo está ahí. Nosotros podemos pensar, uy, en la afuera qué bonito está, qué belleza. Es la creación de una mente, ya sea la de Dios, la nuestra. Y entonces, el arcángel Jofiel nos explica cómo se manifiesta, cómo se crea. Si lo creo, lo creo. Es como estar en un restaurante chino, de estos que tienen un carrusel y pasa la comida, o japonés. Y lo que tú quieras, tú lo tomas. Entonces, dice que en la primera esfera, la esfera de la luz, es tu poder. O sea, ahí es donde tú estás, esa presencia, y ahí está dando vueltas. Y dice, en la segunda esfera, tú recibes una idea. O sea, es ya la mente. Y, ay, se me antoja ese, ¿no? El puerco con, o el pollo con cacahuate. Ok. Y esa, si te late, porque qué rico, vas a ver, ay, me encanta. ¿Sí? Le das la energía de tu sentir. Y esto lo trae a la forma, a la manifestación. Es realmente fascinante porque cuando se ve así como, ay, yo quiero tal cosa, ¿no? Y se manifiesta, uy, qué padre. Pero cuando no queremos tal cosa y se manifiesta, uno dice, ay, no, qué horrible. Pues, ni bueno, ni malo. ¿Dónde está mi atención? ¿En qué estoy pensando? Porque mi poder creador está intacto. Simplemente no me daba cuenta que lo que estaba creando eran problemas, situaciones no gratas. En esta idea que nos da una sensación, esta idea de no somos lo suficientemente buenos, no somos dignos, no somos merecedores, es una locura. Porque es como pensar que tus hijos sintieran que no son merecedores de tu amor, que son inferiores y no. O sea, Dios nos hizo y Dios es perfecto. Nosotros tenemos esta parte humana ahorita porque hemos escogido esta experiencia humana, pero lo que somos es esa luz. Y es por eso que no son los pensamientos, pero los pensamientos son los que me dicen hacia dónde. ¿Se acuerdan de esa carta de solo encuentra el que sabe qué está buscando? O sea, uno puede salir con maleta en mano y ¿a dónde vas? No sé, pero ya me voy. Y si no, no tiene un plan, una idea, una dirección, pues ¿a dónde vas? Entonces, en el momento que uno se hace consciente de que sí, mis pensamientos son los que me generan las experiencias, y entonces en lugar de tener que cambiar de pareja, de país, de yo no sé qué, simplemente cambio mi pensamiento, y para eso es, y cambian la experiencia. Yo sé que suena muy fácil, demasiado fácil. Y nos han dicho que si las cosas buenas fueran fáciles, cualquiera lo haría, pero sí lo son, por supuesto que lo son. Marta, buenas noches. Pregunta, ¿las personas que donan órganos, es verdad que el órgano guarda una memoria? Yo creo que sí, mi amor, pero yo creo que también Gina es un gran acto de amor, enorme, porque polvo somos y polvo nos convertiremos, ¿no? Y si esos órganos pueden servir a alguien más, porque entiendo que no es a una persona, sino a muchos, pero yo no me clavaría en esa parte como, ay, no, que sí, sigue teniendo la energía de esa persona. Todo es energía y todas las energías se están mezclando, ese todos somos uno con el que está aquí, ¿no? Y es verdad, es verdad, es verdad. Entonces, más que clavarnos, yo veía uno que, un bebé que lloraba, lloraba, lloraba y su mamá se había muerto. Y lo cargaba el papá y lo cargaba la abuela y lo cargaba no sé qué, y de repente se lo dan al señor que le dieron el corazón. Y el niño se calla, deja de llorar. Es verdad, no es verdad, sí, y no, y no, y sí, o sea, claro que debe de haber, imagínate, todo, si te acabo de decir que todo es información, todo es información. Sí. Buenas noches, ¿qué pasa cuando haces un esfuerzo? Yo, cuando tú haces, Marianita, un esfuerzo con los decretos, pero la emoción es más fuerte. ¿Qué quieres decir la emoción? La duda, el pensamiento negativo, me imagino, porque ahí va, se los vuelvo a leer. ¿Qué pasa cuando yo hago un decreto, pero mi emoción es más fuerte? Pues mira, si fuese una emoción de sí, ay, si me llega aquí a todo dar, lo estoy creando, se va a dar así. Pero si la emoción es más fuerte de, ay, sí, ya aparece, quién soy yo, ja, 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 ji, ji, ji. Pues uno elige, aunque de verdad uno dice, ay, no, yo no quería eso. No, pues conscientemente no, evidentemente. Pero inconscientemente sí, la gente estábamos como educados y habituados a pensar mal, pensar mal, a tener miedo, a no relajarnos desde físicamente, ¿no? Los hombros, las piernas, las manos, la quijada, el estrés. Entonces, imagínate, hoy que tenemos casi todo resuelto, no tenemos que salir a cazar, no tenemos que ir a recolectar agua. Yo sé que habrá mucha gente que sí, pero muchos abrimos la llave, estamos bendecidos y ahí está. Entonces, ¿cómo teniendo todo, todo resuelto? Viviendo en un lugar tan hermoso como en el que estamos, y no me refiero a México, que también, ja, ja, ja. Me refiero al planeta Tierra, porque para donde vayas, para la montaña, para el río, para el mar, para el bosque, para donde vayas, es hermoso, es hermoso. Y de repente, como, a mí me parece un poco de locos, porque siendo los más inteligentes, siendo los que tenemos una conciencia que nos damos cuenta, ¿no? Es como, para lo que lo hemos usado, es para complicar más las cosas, para hacerlo más bélico, para hacerlo más feo. Y es muy fácil, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el miedo manipula, porque el enojo, el resentimiento, la ira, la víctima, es todo eso, uf, es caldito de cultivo para que hagan. Hola, buenas noches, querida maestra, saludos, comunidad Marte de Luz, qué padre el alcance de tu life. Gracias, hermosa. Es un enorme regalo, enorme regalo. ¿Qué vamos a pensar? ¿Dónde vamos a poner nuestra atención? ¿Qué vamos a crear? Y a lo mejor la mente diga, ay, pero es que me hicieron, ay, es que cuando yo era chiquita, ay, es que mi jefe o mi jefa es tal, ay, no, es que ayer me... Es como... Como ir avanzando, ir caminando, es no tomárnoslo tan en serio, ¿sabes? La cosa es más relajada, o sea, lo hemos visto, nuestra única responsabilidad es ser feliz. Entonces, se trata como de fluir, ¿sabes? De... Si sale bien, si no sale, lo vuelvo a intentar, pero no me identifico, no me peleo, acepto las cosas como son, honro. Te decía, no le echo la culpa a... Ay, es que yo era tan pobre, ay, es que mi mamá, ay, es que donde yo vivía, ay, es que... No, nada, nada. Porque todo es perfecto. Cuando uno entiende eso, claro que diríamos, ay, bueno, pues este está mejor que este y este que el otro. Pero eso no es más que una mente chiquitita haciendo esa comparación, ¿sabes? De bueno, malo, mejor, peor. ¿Es real? No, no es real. No, no es real. Y lo hemos platicado. Un ejemplo simple es cuántos de nosotros nos unimos, nos conectamos con la pandemia. O sea, si no hubiera pasado, pues no hubiéramos estado en casa y no hubiéramos tenido miedo y no te hubieras conectado conmigo y no nos hubiéramos puesto a trabajar como lo hicimos. Entonces resulta que está todo, ¿verdad? Chío de mi corazón, cuéntanos cómo acabó el cumpleaños. Y todavía no acaba, ¿eh? Te puedes echar otra semanita sin ningún empacho. Pero, fíjate que yo todos los años hago una fiesta y este año no voy a hacer fiesta. Y la pregunta, claro, será, ¿por qué eso? ¿Por qué no? Porque no lo siento, no me vibra, no estoy ahí. Y se vale. Es chistoso como el hábito, ¿no? Como aquello que esperamos que siempre esté ahí. O sea, con que se repita dos, tres veces, ya estuvo. La máquina ya lo grabó. Y a mí lo que, ay, qué rico. A mí lo que me gusta es como, o sea, eso, ir cambiando, 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 cambiando. Para que cuando la vida me cambie, pues no me duela tanto. Si me quedo fija, pues sí me va a tener que dar un empujón. El cual, acuérdense que siempre lo pido, que sea de la forma más amorosa posible. Pero que me mueva, claro. Pero, teacher adorada, háblanos de la emoción en el decreto, por favor. Ay, mi Vero. Muy bien, claro que sí. Lo que estoy diciendo de Jofiel, esa primera esfera que es la luz, que es el espíritu, esa segunda que es donde nosotros pensamos qué onda, ¿no? Y si nos late, ¿cómo le damos la emoción? La emoción es la energía que hace que suceda. Les he comentado, o sea, Dios no habla sánscrito ni mandarín, sino una emoción. Pero tú y yo también, tú y yo también hablamos emoción. Entra alguien que conoces y tú sabes cómo viene. Y si es tu hijo, tu pareja, tu familiar, pues es más cercano y lo conoces. Entonces, esto de leer la emoción. Que por más que nos digan, le preguntamos, ¿cómo estás? Bien. Tú sabes que no. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Sabes? Entonces, la emoción, a nosotros nos han hecho creer que esta emoción es como nuestra parte taruga. ¿Han visto el típico, no? Que es el cerebro, que es el inteligente y el corazón, que es el tarugo. Si tú le metes corazón, pierde, que se enamora, pierde eso. El amor te va a doler, te va a lastimar. Que tu mente esté conectada, enfocada, que no te enamores, porque es verdad. Ay, se está viendo, ¿sabes? Que es el amor romántico. ¿Me puedes recomendar un libro que hable de Los Ángeles? Sí, claro. Espérenme, porque si no, se me va el avión. Las emociones. Entonces, la emoción es cuando uno siente que sí, tú misma estabas diciendo, pero cuando gana la emoción, pues es la emoción negativa, porque si ganara la emoción de si hay, si me llega, si merezco, si se me da, pum, sería así. Pero la emoción, y lo hemos hablado mucho, amigas, amigos, lo habíamos dejado más al, al pancho, al drama, al trauma, al, ay, nadie te va a querer como yo, no puedo contigo, contigo, sin ti. Y todos estos distractores, ¿no? Se dice que son, que el amor es un distractor, pero ese amor romántico, un implante distractor, pero es ese amor romántico en el cual, ay, tú me vas a salvar, tú me vas a hacer feliz, tú me vas a mantener, tú me vas a entretener, tú me vas a, y pues no, obviamente no. Entonces, la emoción, yo que te entregué mi corazón y confié, y tú, y no, no es ese, no es por ahí, no es por ahí. De hecho, eso parece más al desamor que al amor, parece más al odio que al amor, porque el amor, amigos, amigas, y no es un cliché, es libre, el amor es dar, 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 o sea, porque te quiero dar, ¿sabes? Porque puedo vivir sin ti, claro que puedo vivir sin ti, y sin, y sin conmigo nada más lo que necesito. Pero me encanta que estés aquí para poder compartirme contigo. Y cuando realmente amas es que quieres lo mejor para esa persona. Pero estamos hablando de un amor, muchas gracias, que empieza por casa, ¿sabes? Un amor que de verdad es conmigo, que dejo de tratarme como, ay, qué pendeja. Ay, maldita, mi ser, no sé. Ese, ese, es un amor que es hacia mí primero, y no es un acto de egoísmo, de narcisismo, de me vale grillo, todos los demás. No es que me valgan grillo, pero yo no puedo hacer nada por ellos, o sea, a lo mejor los puedo inspirar, pero no puedo hacer nada por nadie, ni por mis hijos que tanto quiero, imagínense ustedes, ni por mi país que amo. No puedo, no puedo, no puedo. Solamente puedo hacer lo mío. Entonces, tú igual, tú exactamente igual. Y esa emoción que es el motor, en lugar de que se atore en tonterías como, ay, me dijo, ay, sí, siempre, ni, ay, pues él tendría que saber, ay, ella lo hizo al propósito. Todas estas tonterías que no son más que el orgullo, el orgullo, ay, qué barbaridad. Entonces, imagínate esto que tenemos, que es una fuerza maravillosa para bajar esta información ordenada. Nosotros lo que mandamos es una información ordenada para bajar. Él me lo hizo al propósito, siempre es igual, soy la que tengo que hacer, nadie me apoya. Y pum, 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 una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y digo, ves, esa es mi historia. Sí, pero tú la creas, tú la puedes cambiar. Maura Antonia dice, hola, Marta Maestra Hermosa, nos vamos en un ratito en la graduación de abundancia. Sí, Maura Hermosa, es lo que les acabo de decir, porque me preguntaban, ¿por qué tan temprano? Y entonces, esa es la razón. Entonces, regresando al decreto, nosotros estamos decretando todo el tiempo, nada más que estamos decretando pura tontería. ¿Qué si no me alcanza? ¿Qué si no me quieren? ¿Qué si me enfermo? ¿Qué si me da? ¿Qué si los resultados son malos? ¿Qué si el cheque rebota? ¿Qué hay? ¿Ya viste? ¿Me está viendo? ¿Qué pensará? Ay, pura tontería. Pura tontería. Pero acuérdate, donde está mi atención estoy yo y mis pensamientos crean mi realidad. O sea, yo creo que ya son palabras que las escuchamos y es como na, 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 na. Pero tienen una enorme, enorme profundidad y un enorme significado. Es como si nosotros esperáramos que alguien llegara y lo hiciera, ¿sabes? Nos han dicho durante mucho tiempo que haciendo tal cosa o el milagro, rezando, pidiendo, ofreciendo, nos lo van a conceder. Pero es que ya nos lo concedieron, nosotros lo tenemos. No, es que... Hoy yo escuchaba a uno que era muy simpático que decía así, ¿no? Estaba rezando, por favor, Diosita es mi rico, por favor, Diosita es mi rico. Y de repente hay una voz que dice, por favor, por favor, compra el boleto. Sí, pues hay gente que se quiere sacar la lotería y ni siquiera la compra. Pero yo lo que te quiero recordar es que ya te la sacaste, ya la compraste, ya tú eres el premio. ¿Qué vas a hacer con él? Hoy les puse ya completo lo de... Espinosa, lo de este filósofo maravilloso holandés. Holandés, qué bárbaro. Amo la historia, es muy interesante, muy, muy interesante como entender el pensamiento, ¿sabes? Es muy loco. Él es del siglo XVII y es así como estudioso de Sócrates y de Aristóteles, ven de ahí y tal. Pero se va contra todo, ¿no? Porque era, pues, Dios y luego era la mente y el cuerpo y todo estaba como separado. Y este dice, no, pues todo, todo es Dios, todo está dentro de, es la esencia. Pero, pues, de alguna manera, el decir esto, y también habla de los milagros que no son reales y que, pues, se echa encima, imagínate, siglo XVII, a los sacerdotes, a la cuestión política, a, pues, a todos. Y lo descomulgan, era un judío y luego se va, como sabe que lo van a correr y de familia ortodoxa, se aprende a lijar los lentes de los, para ver las estrellas, como se llaman, y los astros. Y también aprende latín para hacer cartas, pero le hacen una maldición, no, 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 qué cosa más horrible, horrible. En el momento que lo, ¿cómo se dice cuando te corren de la iglesia? ¿De la religión? ¿Te descomulgan? Muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Y a mí me parece fascinante estar en el siglo XXI. Y nada más, como te decía al inicio, nada más haberlo como complicado más, en lugar de vivir mejor y más rico, más ligero, más sabroso, más entretenido, más divertido. Más en bienestar, más en bien común. Porque sí hay, o sea, sí hay, para que todos, todos tengamos, todos comamos, todos excomulgan, exacto, amigos. No, no, búsquenlo, no, 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 no. O sea, que aquí y en la muerte y los que lo conocen y que nadie lo leyera y nadie no sé qué y que no, 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 no. Que le fuera mal cuando salía, cuando entraba, cuando despertaba. No, manches. Con la maldición que le echan a este pobre hombre que nos deja un testimonio tan hermoso, tan hermoso, ¿no? Por eso Einstein dice, cuando le preguntan, ¿crees en Dios? Dice, sí, el de Espinosa. Marta Bella, ayer empecé a escuchar, ¿y tú qué sabes? Me impactó. Tengo que escucharlo varias veces porque así funciono yo, pero es mejor darle ese tipo de contenido a la mente. Es una película, y alguien me decía, el de La Sorda es una película documental, ¿ok? No va a ser una película como Las Galaxias o Misión Imposible, tú con tus palomitas y no, no. Es un documental que te va a poner a pensar. Y como dice MS Montes, pues sí va a ser, a ver, otra vez y otra vez y otra vez. ¿Y qué importa? Lo vemos cuantas veces sea necesario para entender porque tiene una información increíble, o sea, maravillosa. El libro del secreto, por ejemplo, que tiene mucha información de esta, me encanta y me parece hasta irónico el nombre porque es como el secreto. Pero es el secreto a voces, es el secreto que vas a cualquier tienda departamental y está el libro. ¿Pero qué crees? La gente no estaba tan interesada en hacer, sino más bien en recibir. Eso, como irse a formar y recibir su dinero y recibir su iluminación y recibir su conciencia y recibir sus... Y no funciona así, no funciona así. Sin esfuerzo no hay crecimiento, no te van a dar nada porque ya te dieron todo. El del azúcar solo es en Netflix, no, de hecho no está en Netflix. Pongan como yo. Algo que amo de Google, lo amo, me casaría yo con Google. Pon eso. ¿Cómo puedo ver la película, cómo se llamaba, de una película del azúcar? Y te va a mandar primero a una que tienes que pagar, a Paramount o no sé qué, luego a otra que tienes que, este, con Apple, algo, y luego otra. Y luego ya otra que es gratuita y te metes. No sé ustedes, pero a mí me encanta viriguar y meterme saludos desde Puerto Peñasco, Sonora, Martita, Shula. Contigo aprendí cómo cambiar mi vida por completo. Gracias. Yo leí el secreto y la gente cree que viene del mar y no es de Dios, pero es totalmente diferente. Claro, claro. Es una belleza. Es una belleza y nos da esa información porque regresando a, háblanos de la emoción, ahí lo vemos porque sí, ¿no? El tipo dice, quiero un Ferrari, se sienta y se pone a meditar y ya al ratito tiene su Ferrari. Es verdad, no, no es verdad, pero sí es verdad que saber qué quiero es un inicio. Gracias. Hay que ponerle energía también. Y esa energía es emoción. No es pensamiento, no es pensamiento, no es pensamiento. Es emoción, es alegría, es gozo, es diversión. Bueno, chicas, chicos. Chicos, justamente la última, el viernes, porque ahora sí me eché toda la semana, fue el arcángel Chamuel, que es del día de hoy. Dice, solo encuentra, no, es mañana, perdón. Hoy es, ¿no? Sí, hoy es Jofiel. Solo encuentra aquel que sabe lo que está buscando. Permíteme guiarte, yo te ayudaré a ver lo que realmente es para tu mayor beneficio. Yo digo que todos sabemos qué es para nuestro mayor alto bien, pero pues no todos queremos hacer lo que debemos de hacer. Hola, mi querida Marta, saludos. Ya vi el documental que nos recomendaste. ¿Cuál, mamacita? Porque di varios. ¿De qué película hablas? Una que se llama, y tú qué sabes, que es un documental, y el otro se llama That Sugar Film, esa película de azúcar. Están maravillosas las dos. Salud, muchas gracias. Saluda, sí, o saludacho. No, les digo. Oigan, bueno, vamos a ver qué nos dicen. Porque ya me voy a tener que conectar. Vamos a dar gracias por una semana más, por este inicio, por esta luz, por esta iluminación. Por esta luz que llega hasta nuestro corazón, permitiendo permear todos nuestros deseos, con la absoluta confianza de que se manifestarán en su tiempo perfecto. Pedimos la guía del arcángel, que quiera manifestarse. Hecho está, hecho está, hecho está. Ay, qué bonito. De las palabras que más me gustan. Dice el arcángel, compasión. Y es el arcángel Zadkiel. Este es de los sábados. Todos los involucrados están recibiendo ayuda. Vamos a ver qué nos dicen. Porque la compasión, digo, es muy linda. Vuelca tu atención hacia el cielo mismo. Que nuestra mirada reposará en ti, amada. No hay situación que el amor en forma de compasión nos resuelva. Permíteme y yo te sostendré cuando sientas que has perdido la fuerza. Entrega cualquier juicio en mis manos y mi luz te envolverá. Con gran poder ayudando así a suavizar tu corazón. Si estás preocupada por terceras personas, puedes pedir al arcángel Zadkiel que intervenga en la situación trayendo consuelo y ayuda a todas las personas involucradas. Él te ayuda a convertir la lástima en compasión. Es momento de perdonar. No guardes resentimientos. Pide ayuda al arcángel Zadkiel para poder sentir misericordia. Ay, qué bonito. Compasión. Ahí está la chica maravilla. Bueno, con esto nos despedimos. Nos vemos mañana martes. Les recuerdo que el día 11 empieza ya el curso de Conciencia de Salud, 11 de febrero. Que el 23 de febrero, perdón. A ver, va. Regreso. Pasado mañana, el miércoles 23, a las 11 de la mañana. Porque nos habíamos confundido y pensábamos que era a las 12 del día. Pero no. Es a las 11 de la mañana. ¿Sale? De todas maneras, yo te voy a recordar. Pero el miércoles 23, a las 11 de la mañana, en el canal de Mindalia. Ahí está el link. Y me va a encantar compartir esto contigo. Luego sigue el 31. Noches en Conciencia, con Ari, con Ariadna Tapia. Que vamos a, ella nos va a hablar de quién es el Arcángel Metatron. Este ser fantástico. Y luego, el día 2, tenemos Constelaciones. Y el día 11, esto ya está en septiembre, inicia Conciencia de Salud 1. Bueno, ahí está todo. De todas maneras, se pueden meter a mi página, www.conciencia, todas con C, concienciadesalud.com. Y ahí está toda la información. ¿Sale? O al teléfono 5569-862623. Les mando un beso muy grande. Nos vemos pronto. Y los que están en el seminario, ahorita nos vemos. Bye. Y los que están en el seminario, ahorita nos vemos. ¡Suscríbete al canal!